Te recuerdo así, tu pelo en libertad, hielo ardiente diferente a los demás. Te recuerdo así, dejándote admirar, infocable, inaccesible, irreal, irreal. Fría como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar. Por eso, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, eres como un potro sin domar. Te recuerdo así, amando sin amar, impasible, imposible de alcanzar, de alcanzar. Fría como el viento, peligrosa como el mar, dulce como un beso, no te dejas amar. Por eso, no sé si te tengo, no sé si vienes o te vas, eres como un potro sin domar. Sin domar.